Bueno, señores, el expresidente de la República, Leonel Fernández, hizo un llamado al presidente Abinader para que ya se olvide, para que se olvide del proyecto de ley de trata que él retiró disque para analizarlo y para que en unos 45 días pueda ser reintroducido. Pues, Leonel pronunció un discurso para hablar sobre esta situación. ¿Qué dijo Leonel en ese breve discurso? Con minutos de haberle solicitado en forma pública al presidente Luis Abinader el retiro del infausto proyecto de ley sobre trata de personas, explotación y tráfico de migrantes que había remitido al Congreso Nacional y que con anterioridad lo habían reclamado en forma airada distintos sectores de la vida nacional, el gobierno ha respondido en forma positiva indicando que así lo hará. Nos parece sensato que haya podido reaccionar de esa manera ante la cólera popular, pero por eso no merece, sin embargo, reconocimiento o elogio alguno. El gobierno no debió en ningún momento someter una pieza legislativa de esa naturaleza, que además de ser un dislate y un adefecho jurídico, constituye una grave amenaza a nuestra soberanía nacional. La impresión que tenemos es que no se leyó bien lo que se estaba enviando al órgano legislativo nacional o se subestimó la capacidad de reacción de la opinión pública nacional. Lo que hay que comprender es que desde hace algún tiempo la República Dominicana ha estado siendo objeto de intensas presiones internacionales para que conceda la nacionalidad dominicana a todos los nacidos en nuestro territorio, aún de padres en condiciones migratorias irregulares, y en caso de no obtemperar, acusarnos de apatridia. Se nos presiona para no deportar a los que de manera ilegal penetra en nuestro territorio, y más recientemente se nos reclama aceptar en calidad de refugiados a los que huyen de la violencia en su país para trasladar al nuestro. Hasta ahora, con gran orgullo, habíamos resistido. Como Estado Nacional no habíamos suscrito el Pacto Mundial de Inmigración ni el Pacto Mundial para Refugiados de Naciones Unidas, porque percibíamos que contenía algunas cláusulas que por nuestra condición geopolítica particular de país que comparte una misma isla resultaban perjudiciales al interés nacional. Tampoco se suscribió la declaración de Los Ángeles en el marco de la última cumbre de las Américas por los mismos motivos que contenía conceptos y establecía compromisos que nos afectaban de manera diferente a otros países del hemisferio. Pero ahora, lo que hemos visto con preocupación es que el proyecto de ley enviado al Congreso Nacional incorpora esos valores y principios que antes, con toda justicia y razón, nos habíamos negado a suscribir porque resultaban violatorios a nuestra Constitución y de nuestra razón de ser como ciudadanos de la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella. El espíritu de esos instrumentos internacionales se encuentran en el lenguaje del dispositivo legal enviado al Senado de la República. ¿Cómo aceptar el principio de no devolución, esto es, que las víctimas de trata de personas o los migrantes ilegales no pueden ser repatriados a sus países de origen? ¿Cómo incorporarlos a todos los servicios sociales del Estado y permitir que vengan todos sus familiares a reencontrarse en nuestro territorio? ¿A quién se le ocurrió la idea de establecer una contribución obligatoria especial, es decir, una carga tributaria, un impuesto a cargo de todas las personas jurídicas y entidades del país para mantener a todos los que no quieran retornar a su país de origen? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo ha podido suceder? Por todo eso, con toda razón, el pueblo está profundamente indignado. Personalmente, me tomé el tiempo para intervenir en este debate. No quise precipitarme y ser víctima de las emociones. Preferí hacer un examen exhaustivo y pormenorizado de la situación antes de compartir mis perspectivas y puntos de vista. Sin embargo, al igual que el resto de la mayoría del país siento que lo que ha ocurrido ha sido grave, y lo explico por una de dos razones. La primera, por imprevisión y negligencia, y la segunda, por presión externa. En cualesquiera de las dos circunstancias, inexcusable. Afortunadamente, por lo menos en última instancia, se ha escuchado el clamor del pueblo. Señor Presidente, retire ese proyecto. Por favor, no lo introduzca de nuevo. Bueno, ahí está el pedido que le ha hecho el expresidente Leónel Fernández a el presidente Abinader. Ahora, ¿qué me llama a mí poderosamente la atención? Que de allá para acá a Leónel le está contestando el canciller. Y que el canciller, utilizando a personas que están en la misma línea que él y han estado en la misma línea que él, defendiendo intereses de ONGs internacionales, pues sale de una vez a enfrentar a Leónel Fernández. El canciller, que es uno de los funcionarios que tiene en su gobierno, Mr. Abinader, y que es uno de los funcionarios que uno se pregunta si le interesa solucionar problemas para República Dominicana o solucionar el problema de Haití. Porque a veces él habla cosas que uno dice, bueno, está bien, está acorde. Pero otras veces se le va el seguro. Y con este tema de la ley de trata, el interés que tiene él es de que tiene un compromiso de que esa ley se apruebe. Una ley que ya lo dijo Leónel, ellos le están corriendo a eso desde hace mucho tiempo porque es un gancho que le están poniendo a República Dominicana. Sin embargo, este gobierno hizo compromiso para aprobar esa legislación. Entonces, dice Roberto Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, respondiendo a las relaciones emitidas por el ex presidente Leónel Fernández acerca del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, el cual fue reiterado o retirado del Congreso por el Poder Ejecutivo. Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, aseguró que las declaraciones del exmandatario sobre la propuesta de ley ocultan falsedades e hipocresías. Las declaraciones del expresidente Leónel Fernández en relación al proyecto de ley sobre trata de personas retirado por el presidente Luis Abinader previamente ocultan falsedades e hipocresías de su parte, escribió el diplomático. El también abogado posteó, además, que en los días próximos estará revelando datos y detalles de lo que considera una manipulación con fines políticos y legítimos. En los próximos días revelaré, ¿y por qué no lo revela de una vez? Los detalles y datos de esta franca manipulación con motivos políticos. Miren, hay una campaña, hay una campaña de esas ONGs internacionales para decir que lo que Leónel está rechazando se había aprobado y que está aprobado desde el gobierno de Leónel. Pero yo me pregunto, oh, y si esa ley existe y está aprobada como ellos dicen, y el reglamento está ahí y existe y está aprobado, ¿por qué entonces tienen que hacer una nueva ley? Bueno, es simplemente una pregunta. Señores, no, a nosotros ustedes no nos van a agarrar como pendejos. Que ese es un problema que hay en este país. Que ese grupo de supuestos intelectuales que están al servicio de ONGs internacionales creen que nos van a meter las leyes y nosotros vamos a tener que quedarnos callados. Y no es así. Ese es un proyecto dañino para la República Dominicana. Y aquí no se puede permitir que se apruebe. Esa es la gran realidad. Bueno, yo no estaría acorde ni de acuerdo con Leónel, pero sí estoy de acuerdo con la oposición que él está haciendo a ese proyecto. Estoy de acuerdo con todo el que esté opuesto a ese proyecto porque desde que lo vi, sé que ese es un proyecto dañino para la República Dominicana. Y que si aprueban ese proyecto, tenemos que irnos de aquí y dejarle este país a los haitianos. Oye lo que yo dije. Que si se aprueba ese proyecto, vamos a tener que irnos porque el país será de los haitianos. Esa es la realidad. Señor. Señor, usted. Ay, 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 ay. Señor, usted. Esa será la realidad. Esa será la realidad que está sobre el tapete. Y con esa realidad que existe ahora, con esa realidad que existe ahora, uno ve que se está tratando de jugar y tratando de confundir al pueblo. Y no es así. No se puede. Ese proyecto es un atentado contra la patria. Y todo el que lo promueve es un antidominicano. ¿Sí? Porque usted está promoviendo un proyecto que va a hacer que los dominicanos tengamos que salir corriendo, corriendo de este territorio, así como usted lo oye. Eso es ese famosísimo proyecto que nos están vendiendo, que es lo que se llama una calamidad. Ojalá, ojalá que entiendan las autoridades que ese proyecto no puede, que ese proyecto no puede pasar, porque si pasa, perdemos este país.